madre mía madre mía madre mía la madre que lo parió bueno ya 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 podemos empezar a insultarle aplaudirle ya está ante todo muy buenas a todos amigosamente con el cine bien aquí en mi canal y consigue donde yo casualmente te hablo internacional con el comer cine los viejos los últimos cada pizza al seo tenemos un grupo de telegram pásate por ahí la descripción del vídeo y bueno saben que este canal si eres nuevo te lo explico ahora mismo en este canal yo me he cagado mucho en warner durante todos los años tanto así que warner españa me metió el shadow band al canal y el resto es historia pero yo sigo aquí porque tengo la pasión de comentar las cosas tal y como las pienso vale y me he cagado mucho en warner por sus decisiones y en un principio aplaudí a jace gamm pero desde que vi cosas raras y como mentía aquí como mentía ya como escupió la cara a henry cavill a duane johnson como mentía con que no no traeré a mis amigos al dcu verdad su mujer su hermano a batista a chris pratt o sea a todo cristo vale a todo cristo lo va a llevar al dcu camino me importa es que dijo que no entendéis el punto le preguntaron y dijo que no lo haría que no se llevaría a gente de marvel al dc luego le volvió a preguntar bueno ya se vería no sé poco a poco caso por caso según y ya lo de henry cavill que públicamente dijo no lo de henry cavill si nunca nadie le dijo nada nunca tuvo un contrato o sea henry cavill dejó de witcher para irse al dcu de nuevo y este mamón dijo no no le dijimos nada y lo desechó pero bueno y hasta ahora hasta este momento ha habido la cosa de no se puede criticar no sabemos qué va a hacer ya lo ha dicho ya ha hablado y lo estáis leyendo o sea por favor quiero que todo el mundo de me guste comparta este vídeo y que comente comentar lo que os pase por la cabeza porque vais a quedar locos con lo que ha dicho nada es canon hasta creature comandos el próximo año ya se ha cargado todo 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 nada es canon ahora que me venga aquí los defensores de james gun con lo fácil que era quedarse con lo que funciona y arreglar o desechar lo que no funciona pues no se ha cargado todo nada existe una especie de aperitivo para el dcu ha usado la palabra dcu la ha usado y luego una inmersión más profunda en el universo con superman legacy después de eso es un impulso es un impulso muy humano querer entender todo del todo todo el tiempo pero creo que está bien estar confundido sobre lo que está sucediendo la dcu pero que confundido estamos confundidos porque tú no te aclaras tú mismo no eres claro cuando trabajabas en marvel estudios era sincero clarinete y sobre todo decía que sí o no a los rumores desmentía los rumores para que la gente no tuviese dudas más allá de evitar un posible spoiler cosa que se agradece pero dice no este personaje va a estar esta película y él decía no no va a estar os acordáis del gan sincero o este es el gan mentiroso el gan de warner el pistolas pero creo que está bien estar confundido sobre lo que está sucediendo en la dcu ya que nadie ha visto nada de la dcu todavía y si algunos actores interpretarán personajes que han interpretado en otras historias y algunos puntos de la trama pueden ser consistentes con los puntos de la trama de ocena de películas programas y proyectos animados que han surgido la edición del pasado pero nada es canon hasta creature commandos y legacy o sea te dice que bueno que algunas cosas sí pero realmente no la madre que lo parió la madre que lo parió pero bueno vamos a ver a ver quién regresa joncina como peacemaker regresa que por cierto lo vamos a ver en mortal komba 1 y va a ser una gozada viola davis como amanda waller si o sea amanda waller sale en la post créditos de black adam con henry cavill como superman y ella ella sigue pero henry cavill no y black adam tampoco grande jess gun hombre y esto me alegro mucho vale porque me daba pena el chaval solo madureña vuelve como el escrabajo azul vale aunque su película fue un fracaso es entretenida pero a nivel de taquilla de dinero por acaso yo creo que con el tiempo en los sistemas de streaming recuperar el dinero pero bueno tiene su valor vale esto regresa y los demás oye donde está gargadot como wonder woman que se había comentado y harley queen de amargo robin no regresa claro que regresarán estas dos os lo digo estas dos regresan y bueno también regresa jason momoa pero no como aquaman sino como lobo vale y ahora se pone aquí a hablar de de esto que os vais a quedar flipado vale jace gun sobre que noticias esperar ahora que termine la huelga de la vga ni siquiera sé donde estamos con todo ya que no he podido hablar con otros escritores mientras esto sucedía los escritores te hacen caso a ti tú eres el que sabe como va todo que coño aunque estoy muy contento con el resultado la huelga sigue sin duda un verdadero sin duda fue un verdadero obstáculo en el proceso así que tendré que ver donde estamos en todo durante las próximas dos semanas pero si me imagino que habrá más noticias en un futuro no muy lejano ah se imagina se imagina que habrá más noticias se lo imagina el tipo que tiene que dar las noticias se imagina que habrá más noticias en un futuro la madre que lo parió pero en fin ya está todo dicho vale al menos sus intenciones nada es canon el destino os acordáis de la gente que decía no si va a continuar no va a coger algún actor porque yo que sé hombre sus producciones si Amanda Waller y Peacemaker trabajan en la en la serie Peacemaker que es suya de su productora vale Sholo está bien que siga y hombre Jace Gunn Margot Robbie Harley Quinn bueno Gal Gadot y Margot Robbie vale hombre a los que se van a sumar Batista Chris Pratt y un montón de gente más vale pero bueno a ver si ahora al menos al menos empieza a hablar tío es que si él tiene el control de todo él lo tiene todo pero bueno dice Julio hoy ha hablado un poquito sí y mira la que mira la que ha liado pero en fin cada vez en próximas semanas os seguiremos informando pero bueno comentarme que os parece que este hombre se haya cargado todo el canon del DCU a mí me da tremendo asco y a ti eh ¿qué?